¿Queréis ganar uno de los 4 Aragami que sorteamos en marzo? Pues permaneced atentos a nuestra cuenta de Twitter del día 18 al 24. ¡Que comience la lista! ¡Saludos nintenderos! Hoy tenemos con nosotros en la lista uno de los juegos indie más potentes de principios de 2019, Aragami The Merch Games y Lynx Works. Este juego nos traslada hasta el Japón feudal, para vivir una aventura de sigilo, un género que apenas existe hoy en día en Switch. ¡Acompañadnos hasta las sombras de Aragami! Podría haberse quedado simplemente en un homenaje a Splinter Cell o a otros juegos de asesinato e infiltración, pero Lynx Works ha querido dar una esencia propia a Aragami. Una joven llamada Yamiko invoca un espíritu vengativo, un Aragami, con el fin de que le rescate de la prisión en la que se encuentra cautiva. Este es el comienzo de la particular unión, que nos recuerda a otras poco ortodoxas, pero que por la caracterización de los personajes, simplemente funciona. A medida que avanzamos se profundiza más en estos personajes, y nuestra curiosidad aumenta para saber más sobre la historia del Aragami. No es determinante, pero la historia del juego, así como las recurrentes escenas, hacen que no pierda el ritmo en ningún momento. Con un lanzamiento original en Steam, en el año 2016, Aragami utiliza el motor Unity para crear entornos de temática japonesa, utilizando varias claves artísticas que le dan una personalidad única. La primera es la técnica Cell Shading, que arroja un resultado estético fantástico sin requerir de muchos recursos del hardware. La segunda es la variación de luces y sombras, que además de influir directamente en la forma de juego, le da una gran personalidad al aspecto general. Y por último, la paleta de colores utilizada, el juego se desarrolla por la noche, y se han dibujado entornos boscosos y naturales, mezclándolos con antiguos templos japoneses. Como podréis imaginar, predominan el negro, el verde y el amarillo de las luces. Y en medio de todo esto, el personaje principal, el Aragami, destaca con un fuerte color rojo brillante, y un contorno blanco cuando se encuentran las sombras. Aún así, este aspecto puede ser modificado desde el menú principal. Veremos varios problemas técnicos a lo largo de la aventura. El más pronunciado de ellos es la caída drástica del número de imágenes por segundo, solo en escenarios muy abiertos. No son especialmente pequeños si representar un gran número de NPC que buscan al personaje. Y a falta de iluminación dinámica, podemos ver cómo caen los FPS en determinados puntos del juego, y de manera considerable, bajando desde 60 a números entre el 20 y el 40. Más allá de popping entre elementos, lo que realmente afecta a la experiencia son este tipo de ralentizaciones, aunque al menos el juego es totalmente disfrutable. La banda sonora es uno de los puntos más positivos que encontraremos en Aragami, con una gran presencia de instrumentos de viento, y una estética japonesa que encaja a la perfección con el juego. Como ocurre en otros muchos títulos de infiltración y asesinato con sigilo, podremos tomárnoslo de dos formas, eliminando a los enemigos que nos encontremos, o esquivándolos sin llamar su atención. Ambas formas de juego funcionan muy bien en Aragami, donde tendremos que atravesar escenarios no del todo lineales, para cumplir ciertas misiones. El protagonista, el Aragami, podrá camuflarse en las sombras más duras, ocultarse levemente en las suaves, pero quedará al descubierto en la luz. La sombra es su fuerza, y podrá utilizarla para teletransportarse de una a otra, tanto a lo largo del escenario como a lo alto. Una gran cualidad del juego es que nos da libertad para resolver las situaciones de muchas formas distintas. No es que los enemigos tengan una inteligencia prodigiosa, que digamos, pero se nos recompensará por hacer bien nuestro trabajo, y nos otorgarán un rango al final de cada fase. Aragami no es un juego que se caracterice por su duración, y podremos completarlo en unas 8 horas, aunque para conseguir todos los extras y elementos coleccionables, fácilmente podrá alargarse hasta las 20. La historia de Aragami puede ser completada en modo multijugador a través de internet, aunque lamentablemente no hemos podido testear este modo, debido a que no encontramos a nadie disponible para jugar. A pesar de esto, podremos jugar fases cooperativas del modo historia con otra persona, y así dar a la aventura un toque diferente. Esta versión extendida incluye el contenido descargable Nightfall, que nos muestra una nueva historia, nuevos personajes y nuevos poderes. Por último, no queremos olvidar que se trata de un sistema portátil. El juego se ve de forma estupenda en televisión, pero en portátil no se queda atrás, siendo su funcionamiento un poco más discreto. Era necesario un juego de estas características en Nintendo Switch. Parece que el género del sigilo se está perdiendo, y a los fans de este tipo de juegos les encantará Aragami. Es un título con un presupuesto limitado, y no vamos a poder compararlo a grandes producciones como Assassin's Creed o Splinter Cell, pero ofrece una experiencia muy buena, innovadora y satisfactoria para el jugador. A lo largo de su historia ha tenido problemas técnicos en todas las plataformas por las que ha pasado. Y pensábamos que en Nintendo Switch sería una hecatombe, pero finalmente no ha sido así, por suerte. Linz Wars coloca uno de sus mejores trabajos en el puesto número 22 de la lista. Y como siempre nintenderos, podéis dejarnos vuestros comentarios, pergaminos y poderes ocultos más abajo. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros a redes sociales y Patreon para apoyarnos. Un saludo y hasta la próxima lista. ¡Gracias!